El viento cesó, la lluvia se fue, se fue con el brillo del sol en tu piel Y fue en ese instante en que yo te crucé, fue en tu mirada que volví a nacer Desde tus brazos todo alrededor se ve distinto Cambias el color en cada rincón de mi corazón Te necesito Un poco de ti me basta para despertar de la realidad Porque nada se acerca a lo que tú me das Un poco de mí me deja llevar sin pensar, sin mirar que hay un mundo detrás Es fácil decir cuando es verdad, tú abres mi cielo y me enseñas a amar Trajiste la luna a la orilla del mar Lo viste en mi suelo como nadie más Porque en tus brazos todo alrededor se ve distinto Cambias el color en cada rincón de mi corazón Te necesito Un poco de ti me basta para despertar de la realidad Porque nada se acerca a lo que tú me das Un poco de ti me basta para despertar de la realidad Un poco de mí me deja llevar sin pensar, sin mirar que hay un mundo detrás 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 Un mundo de paz Un mundo de paz Un mundo de paz Un mundo de paz